Bueno mi gente, feliz jueves a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warzone Mobile y hoy vamos a responder una de las preguntas que más me había hecho. Bron, el juego ya está optimizado y obviamente esa pregunta, decir que sí o que no, no sé cómo explicarlo. Así que hoy veremos en el vídeo si el juego ha sido optimizado después de esta nueva temporada 5 reloj AD que bueno, realmente no han metido tanto contenido. Lo más destacable es el nuevo mapa de Favela que se llama Bitbell. Y bueno, está gracioso el modo de juego, pero aún así hablaremos hoy de lo más importante, la optimización de cómo está corriendo, qué ha pasado en el juego después de tanto tiempo, desde su pésimo lanzamiento y cómo está actualmente. Hablaremos también un poquillo del futuro, de ese posible relanzamiento y por dónde va encaminado un poco Warzone Mobile. Además ya voy recordando que en apenas una semanita tenemos la Cognex, así que ya sabéis, no olvidéis de seguirme en directito porque estaremos reaccionando todo lo nuevo de Cognex y de Warzone Mobile en esa Cognex. Bueno, pues aquí estamos ya con el mapa de Bitbell. Os lo traigo porque bueno, aunque Warzone Mobile ya sabéis que no está muy bien, es gracioso que traigan este contenido, el mapa de Favela literalmente en 8-bit. Y vamos a ver un poco, para comenzar y para poneros en contexto, el contenido que ha venido en esta temporada, que no es mucho realmente. El mapa de Bitbella, que es el Favela en 8-bit, y bueno, algunos mods de juego que van a venir para revir Island y demás, pero realmente después, pues la verdad es que ha estado un poco escaso de contenido. Eso sí, ruletas han metido. Respecto al tema de las mejoras, bueno, lo que han incluido en teoría es una mejora, la actualización de los shaders en la HUD, las mejoras de inicio de sesión, nuevas armas en la tienda del arsenal y algunos arreglos generales, ¿vale? Ahora, la cosa, se ha notado este parche nota, que es lo que opina la comunidad, que esto es lo más importante, porque como veis, yo no he tenido muchos problemas de rendimiento, no se me ha calentado el móvil, va mejorando, pero claro, tengo un dispositivo de gama alta, ahora tenemos que verlo como va en la comunidad en general, tanto con gamas medias, gamas bajas, gamas medias altas y gamas altas. En comentarios de la comunidad, que los cogidos de Twitter, tenemos por ejemplo el Poco X6 Pro, que dicen que lo siente igual el calentamiento más o menos y que la segunda partida empieza a subir. Anon con dos dispositivos diferentes, encima con un Galaxy S23, en los dos dice que va del rendimiento de mal en peor. Otro usuario que dice que le va mal, que la temporada anterior le iba un poco mejor y que ahora peor que antes, o sea, parece que al final no se estabiliza, ¿no? Y la optimización y gráfico pasó de feo a horrenda. Esta actualización puso el mapa de los jugadores en grid transparente, y eso es cierto, porque algunos suscriptores, pues me han estado pasando por Discord, este fallo de textura que ha estado pasando, ¿no? Mejoras de shaders según un Warzone Mobile, la realidad después, ¿no? En el juego. Y para que veáis que no puedo responder a la pregunta de, ¿está optimizado ya el juego? Por ejemplo, Víctor, yo entre y jugué sin problemas, ¿vale? Es decir, hay gente que no todo es malo, como estáis viendo. Muchos problemas de rendimiento, obvio, son la mayoría, pero como veis, Jason dice que va excelente. Entonces, con estos comentarios, con las preguntas y con algunos vídeos de ambas suscriptores que parece que le han mejorado, yo no os puedo responder a la pregunta de, ¿está optimizado ya o no? ¿Por qué? Porque como veis, hay dispositivos que están yendo ya muy bien, dispositivos que no han mejorado absolutamente nada y dispositivos que han empeorado. Entonces, claro, como yo le digo a la comunidad, sí, lo han optimizado porque me han dicho 3 suscriptores que le van bien. Ah, pero es que hay 10 que no le van bien. Ya sabéis. Por lo tanto, yo os dejo la libre elección ya. Si alguien me pregunta, oye, bro, lo han optimizado, le voy a decir, oye, instálatelo si quieres en tu dispositivo, juega 2 o 3 partidas y obviamente, si ves que el rendimiento es malo o se te calienta el móvil, desinstalalo y punto. No tiene más. Si de verdad quieres jugar Warzone Mobile, instálalo en tu móvil y prueba cómo va, porque esto ya está llegando a un punto de que es muy específico. Ya cada dispositivo hay gente que lo tiran y gente que no, incluso tiene los mismos dispositivos. Entonces, para mí es muy raro de explicar. Nunca me había pasado esto con un juego móvil. Otro tema que quiero tocar es el tema de los bots. Ayer salió una nueva actualización y cuando hay una nueva update, el contenido o el interés de la gente por ese contenido es bastante alto. Quieren ver todo lo nuevo. Sin embargo, me encontré con que, a pesar de que yo tenía la actualización, mucha gente todavía no le llegaba, ¿vale? Porque ya sabéis que se va desplegando poco a poco. Eso es algo que odio de las actualizaciones de Warzone Mobile, porque es un dolor de huevos todo el rato decir, gente, se va desplegando poco a poco. Y lo hacen así porque, como el juego ha salido fatal, obviamente quieren testear cómo va al principio para después, bueno, confirmar que más o menos está yendo bien la update y ya desplegarla a todo el mundo. Lo hacen así y es una mierda, lo sabemos. Esto hace que los principios de temporada, durante uno o dos días que le llegan hasta los de iOS, se nota el juego bastante muerto. Ya que ayer, bueno, me salían partidas full de bots, tanto multi como BR. Muy, muy aburrido el directo. Solamente hice dos horitas en lugar de las tres o cuatro que suelo hacer. Y además, a todo esto sí tengo que decirle que me estaba preocupando por esa cantidad de bots, pero hoy he jugado partidas en Riviera Island de nuevo, he quedado en cuarta posición, me han chingado el culo, ya he visto que había más gente real y parece que, bueno, me he calmado un poco en el sentido de, joder, el juego siento ya que se está muriendo definitivamente, pero bueno, ha sido algo puntual de que cada vez que sale una nueva season, como la gente no tiene todo, la misma versión en contrapartidas es llenarla full de bots. Pero aún así, sí es verdad que sigue siendo bastante bots. Yo, de hecho, es verdad, en el simulador de correr ese mapa no lo suelo jugar ahora mucho, porque, bueno, me parece que está lleno de bastante bots. Así que, bueno, es un tema que es obvio, o sea, no, la gente que no se sorprenda, porque diga, oh, hay bots en Warzone Mobile. El juego no ha salido bien, lo tienen que rellenar de alguna forma. Quitando ese tema, que obviamente es importante, después en contenido he notado que últimamente está habiendo poco contenido. Tampoco me preocupa, porque como sé que el juego no está bien, probablemente los developers no se estén centrando en sacar, pues, unas piezas de contenido increíble y de sacar tantas armas, porque si el juego no lo juega tanta gente, ¿para qué no? Además, hay que sumarle que yo, personalmente, y muchos de vosotros, creo que cuando jugamos Warzone Mobile, obviamente está divertido y tenemos que subir armas y demás, pero llega un punto en el que no tengo tampoco una misión, o no me siento que tengo un objetivo en el juego, ¿vale? Simplemente jugar a un Verdance en el cual, o un Revir Island lleno de bots, en el cual tampoco subo rank ni hago nada, ¿no? Entonces, el tema de la clasificación o de la rank, probablemente venga en un futuro, pero ahora mismo ya sabéis cómo está el estado del juego, y no creo que pase, pero, bron, entonces, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo van a venir mejoras? A ver, antes de nada, antes de comentar todo esto que voy a decir ahora, no tengáis especialmente una gran ilusión, sobre todo si tenéis gama baja o un gama media bajita, porque no creo que nunca llegue a estar súper optimizado el Warzone en esos dispositivos, ya ha salido, ha salido fatal, yo creo que lo optimizarán como mucho para gamas media, gamas medias altas y gamas altas, y poco más, o sea, no creo que los gamas media bajas o gamas bajas, pues, lo puedan tirar porque es imposible. Quitando eso, la única solución que vamos a ver va a ser en la CODNEX, y vamos a ver todo lo nuevo que viene para Warzone Mobile, y probablemente se vengan noticias bastante potentes, tanto de COD Mobile como de Warzone Mobile. Aparte, se está sospechando, como digo, no es nada verificado, no está al 100% confirmado, ni yo voy a decir que es 100% verídico, pero se sospecha que va a haber un relanzamiento de Warzone Mobile, en el cual van a meter todas las mejoras y parches que han estado preparando durante años de testeo, porque literalmente han sacado el juego para testearlo, no han hecho otra cosa, testearlo y meterle un poco de contenido, y en teoría, para este año, cuando hagan la unión con Black O6, pues en teoría debe haber ese relanzamiento que supongo que ya meterán ranking, meterán más cosas para terminar enganchando a los jugadores. Hago así, sin duda, no van a enganchar a jugadores si la optimización no va bien. Ese es el principal problema. De todas maneras, es lo que os digo actualmente, cómo está el mercado, cómo va a ir mejorando, parece que no lo han olvidado, de que el combo vale ahora se está reforzando, y puede que sea incluso la versión de PC para móvil, perdón, de móvil para PC. Y también nos queda, obviamente, Delta Force, que, voy a ser sinceros, se está fundiendo ahora mismo toda la optimización de Warzone Mobile. Es un juego que están siendo muy claros, están hablando los developers ya del tema del calentamiento y todo, y parece que son muy conscientes de los problemas que están teniendo hoy los juegos AAA. Lo está desarrollando Tencent, y no por hacerle publicidad ni nada, sino porque, bueno, parece que están haciendo bien las cosas, y se viene un juego que pinta bastante bien. Obviamente, el otro día un suscriptor me dijo, bro, no me gusta Delta Force, porque no es un Battle Royale. Bueno, para gusto los colores, pero yo sí es verdad que creo que no está nada mal, que también apuesten por traer juegos diferentes, como un estilo Battlefield, más que otro VR genérico, copia y pasta, que se van a olvidar la gente al año, ¿no? Así que, bueno, Warzone Mobile, como os digo, ni bien ni mal, ahí está. Yo os recomiendo que si tenéis dispositivos de gama baja, gama media, pues ahora mismo ni lo probéis, ni lo toquéis, simplemente dejadlo, estáis jugando otro juego. Si podéis mejorarlo, y jugadlo bien, ahora mismo también os digo que no merece la pena gastarte el dinero en un nuevo dispositivo, porque el juego tampoco tiene un contenido que te vaya a hacer divertirte un montón, ¿vale? Va a jugar dos veces a Verdan, va a jugar dos veces a Revira, y le va a decir, ah, bueno, esto es Warzone, y ya está. Aún así, personalmente voy a seguir trayendo información de este juego hasta el día que lo tengan que cerrar, o hasta el día que hagan ese relanzamiento, porque es un juego que sí es verdad que me gusta, que es un juego que me parece divertido, pero que ahora mismo está en una situación muy, muy complicada para ser una empresa tan grande. Así que con eso dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.